El Frente Frío Número 31 ingresó a la península de Yucatán con poderosos vientos que doblaron las estructuras metálicas. Ingresó en las primeras horas de ese domingo con vientos de norte que causaron un oleaje elevado en la costa yucateca. Sus ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora derrumbó techos en dembles en la costa yucateca. Su llegada a tierras yucatecas tomó por sorpresa a tianguistas, quienes entre los embates de los fuertes vientos no pudieron hacer nada para afianzar sus estructuras metálicas que fueron arrastradas. Los vientos de norte que acompañaron la llegada del Frente Frío Número 31 activó los protocolos de seguridad por parte de Protección Civil, quienes en coordinación con el Ejército de México y la Secretaría de Protección y Vialidad se dieron a la tarea de evaluar los daños y brindar apoyo a la sociedad yucateca. Enrique Alcocer informó que los mayores estragos causados fue en la costa yucateca. Los reportes, pues lo que tenemos es ramas caídas, encharcamientos, postes caídos y algunos anuncios espectaculares, láminas que se han volado de diferentes estructuras en diferentes lugares. Los primeros informes confirman que a las 5 de la tarde comenzó a bajar el nivel del agua que cubrió las calles de la costa yucateca. A partir de las 5 de la tarde nos han estado reportando que está bajando el nivel del agua ya de los puertos y pues todo el personal de Protección Civil está abocado en sus propias localidades y también nosotros mandamos personal de Protección Civil del Estado, pues apoyando, en primer lugar haciendo la evaluación de lo que pasó, por eso estamos seguros de que no hay ninguna emergencia en este momento grande reportada. La máxima autoridad en Yucatán en Protección Civil reconoció la rápida respuesta y coordinación de los cuerpos de seguridad municipal, estatal y federal, para atender la emergencia del Estado, del cual el reporte final fue saldo blanco al no ver personas lesionadas. Con información a momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbur Chen.